Las cañas de spinning. Las cañas de spinning son las que hemos visto antes. Este tipo de cañas, este tipo de cañas cortitas que podemos manejar de manera fácil lo que es el cebo o el señuelo, ¿vale? Y estas cañas son todoterrenos porque mentiría si tú no puedes utilizar esta caña para surcasting porque al fin y al cabo le coges una pica, la enganchas en el suelo y la pones en la playa y estás haciendo surcasting. Si le pones un flotador estás haciendo pesca a la inglesa. Si le pones diferentes artilugios pues estás haciendo las diferentes técnicas. Depende de la calidad del material, depende de la resistencia que tengas pues podrás utilizarla también para pescar peces más grandes o peces más pequeños. Yo con esta pequeñaja pues he utilizado sobre todo aquí en las desembocaduras de los ríos de Málaga y la verdad es que más de una satisfacción me ha dado la cañita esta. Es muy interesante porque estás todo el día lanzando y recogiendo, lanzando y recogiendo y no te aburres tanto a lo mejor como una jornada de surcasting si no tienes ni idea de cómo pescar. Entonces son las que yo recomiendo si alguien se quiere iniciar en la pesca.